Amigos y amigas, el día nos encontramos una vez más para todos ustedes grabándoles un poquito de lo que se vive en los pueblitos de nuestra región de la montaña. El día de hoy nos encontramos directamente grabándoles para todos ustedes desde el bonito pueblo de La Concepción. Hoy estamos grabando lo que es la fiesta en honor al sagrado corazón de Jesús. Así que acompáñenos, sigan viendo este video, compártelo porque hay más personas y no se olviden. Estamos directamente desde La Concha para todos ustedes. La Concepción 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video